Para el día de hoy, chicos, como bien sabéis, vamos a hacer Variety, vamos a participar en un torneo No sé si habéis visto un poco de qué va todo, pero bueno, os lo voy a explicar un poco por encima para todos los nuevos Porque sé que habrá mucha peña nueva que a lo mejor no haya jugado a Pokémon en su puta vida O que a lo mejor hayan jugado a Pokémon, pero que no hayan nunca jugado esta variedad de Pokémon Porque no vamos a jugar a Pokémon como tal, sino que vamos a jugar a un Pokémon especial, digamos Que se llama, para la gente que juega mucho Pokémon y tal, se llama Random Lock ¿Qué es más o menos? Pues básicamente un Random Lock es como jugar a un Pokémon en un modo un poco más difícil En el que los Pokémon no son al uso, como los conocemos, ¿no? El típico Charmander con ascuas, con placaje y con gruñido, no Los Pokémon salen del tipo que son de manera natural, es decir, un Charmander sería tipo fuego Pero no aprenden habilidades como las aprendería un Charmander Sino que aprenden habilidades aleatorias del juego Es decir, te puede aprender, pues yo que sé, Psico Rayo O te puede aprender, yo que sé, Puño Trueno O lo que sea, te puede aprender habilidades aleatorias Además de eso, pues en las primeras rutas no te aparecen los típicos Pokémon de primera ruta que son una mierda Pues un Ratata, un Pidgey y alguna cosa más No, no, te aparecen Pokémon aleatorios con habilidades aleatorias O sea, es una puta movida, ¿vale? Tú empiezas y estás completamente perdido, no empiezas con ningún Pokémon inicial Cuando te matan un Pokémon te lo matan O sea, no puedes volver a utilizarlo Bueno, es un puto Cristo de cojones ¿Cómo os iba diciendo? Bueno, en este Pokémon, en el Pokémon Random Lock, obviamente el camino es muy importante Porque de ello dependerá los Pokémon que te vayas encontrando a lo largo del viaje, ¿vale? Los Pokémon que te vas a ir encontrando son muchos y muy variados Porque no es el Pokémon normal Por lo tanto, te puede aparecer de todo en todos los momentos ¿Cuál es el matiz? El matiz es que solamente puedes capturar el primer Pokémon De cada uno de los... de las rutas en las que te encuentres Por lo tanto, claro Prácticamente siempre vas a querer capturar Prácticamente siempre Porque por malo que sea el Pokémon Te puede tocar con ataques muy buenos O por muy bueno que sea el Pokémon Te puede tocar con ataques muy malos Así que prácticamente siempre vas a querer capturar Porque lo importante es tener Pokémon Porque solo puedes capturar uno O sea que en total vas a poder capturar 20 Va a ser puro RNG O sea, va a ser puro RNG Lo de capturar, lo de los ataques Lo de todo Es un puto Cristo de cojones Entonces, claro Yo no sé muy bien en qué va a acabar todo esto Porque es muy difícil de... De... De poder predecir cosas, ¿vale? Así que iremos viendo Una pregunta ¿Alguno tras esta breve introducción Me puede hacer el favor de comentarme Cuál es el vídeo de presentación? Porque yo no sé contra quién me va a tocar No sé cuál es el passing del juego No sé si hay alguna norma nueva No sé si hay nada Me dijeron que había un vídeo de presentación Pero yo no lo he visto Me toca ir ahí en primera ronda ya Joder ¿Cómo está el patio? A ver, dejadme ver el vídeo, por favor Que yo no lo he visto Eh... Es Barbe contra gente macho Vale, perfecto Después va Silithur contra Kryfti Nini Folagor contra Werlyb Hostia, este matchup está complicado, eh Werlyb contra Folagor Buf, lo tiene complicado, eh Lo tiene complicado Vale Merisoldier contra el Rich El auténtico fumador de melocotonazos Vale A Felipe le toca el Juanillo Ok A mí me toca el Prezi Y vai Vamos contra el Prezi Vale Va a ver que, va a ver que Vale, yo ya tengo el nombre de mi main Vale Hiperagro El nombre de mi main Ya lo tengo Preparaos, eh Vale Mayichi Le tocaría Reven Ok Y a Chuso Le tocaría Ander Eh... ¿Hay algo más que ver de este vídeo? ¿O no? Es solamente el cruce, ¿no? Es muy bueno Vale Empieza El Pokémon Random Lock Del Cazabichos El auténtico fumador de mierda del Vasca El auténtico jugador desde antaño de la pelota Vasca El Shokas También conocido como la mismísima muerte Os voy a penetrar por el orificio A todos los perros que os enfrentéis a mí A la mierda os vais a ir ¿Vale? ¡Hola! Este es el mundo de Pokémon Me llamo Oak Pero la gente me llama Profesor Pokémon Profesor fumador de melocotonazos Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon Para algunos Los Pokémon Son mascotas Pero otros Los usan para pelear En cuanto a mí Estudio los Pokémon Como profesión Bueno Cuéntame algo de ti ¿Eres chico o chica? ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! Digas con qué me siento representado ¿No? Porque yo puedo ser lo que yo quiera ¿Vale, perro? Venga, fuera de mi vista Tonto ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy yo! Yo soy este Sí El pequeño El pequeño viejo gordo Sí ¿Qué nombre nos ponemos? ¿Nos ponemos Shokas? ¿O nos ponemos otro nombre? Nos ponemos Elbolas Elbolas Me llamo Elbolas Y vengo a fornicar Vamos Así que te llamas Elbolas Eh, sí Ese soy yo Soy Elbolas ¿Qué pasa? Este es mi nieto Ha sido tu rival Desde que erais pequeños ¿Podías llamar? ¿Podías decirme cómo se llama? Vale ¿Cómo lo puedo llamar? ¡Floren! ¡Floren! ¡Florentino Pérez! Me gusta este nombre Quiero que se llame Florentino ¡No! ¡Guacarla! Hostia, es muy buen nombre La verdad ¡Guacarla! ¡Dios! Enemigo público número uno Mi hombre Guacarla ¡Dios! ¡Era Guacarla! ¡Sí! ¡Era el puto Guacarla! ¡Dios! ¡Qué asco de tío! ¡A la mierda, perro! ¡Elbolas! ¡Soy yo! Tu propia leyenda Pokémon Está a punto de comenzar Te espero un mundo de sueños Y aventuras con los Pokémon ¡Adelante! ¡Dios! ¡Mira la coleta delbolas! ¡Mira la coleta delbolas! ¡Sí! ¡A la mierda! ¡Hijos de la gran puta! Voy a coger la Pokémon De aquí La, el... La poción ¡Encendí el PC! ¡Buzón! Almacén de objetos Sacar objetos ¡Pum! ¡Hijo de la gran puta! Esto no lo sabe nadie Es un truco que solo sabemos Los que jugamos mucho A la mierda Sacar ¡Hijo de la gran puta! Fuera de mi vista ¡Mamá! ¡Dame dinero! En fin Todos los niños se van de casa algún día Así es la vida ¡Ah, nuestro vecino El profesor Oax Quería verte Profesor Oax Que me agarre de la verga Perro ¡Huele que alimenta! Aquí han debido de cocinar algo Yo soy muy de investigar ¿Vale? ¡Cállate! Idiota Hay un montón de platos Y bandejas muy bien colocados Tu madre es una puta Fuera de mi vista ¡Dios mío! ¡Qué conecta tengo! Sí ¡Hijo de la gran puta! Tengo que ir a hablar con el profesor Oax Pero lo que tengo que hacer A ver, a ver que me dice el puto ¡Hostia! ¡Es Puigdemond! ¡Es mi hombre Puigdemond! ¡Hola, jovencito! ¿Quieres unos caramelos? ¡No quiero caramelos! ¡Hostias! Me da un caramelo raro Si quieres más caramelos Siempre puedes cogerlos de mi bolsillo ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Pero que está bugueado el juego! ¡Puedo coger todos los caramelos raros que quiera! ¡Hostias! ¿He hackeado el sistema? A lo mejor ¡Hola, guapa! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Vistas de entrenador No aceptes caramelos de desconocido ¡Hijo de la puta! ¡Puchidemond! Es básico leer lo que ponen los carteles ¿No te parece que me ha ganado de la verga, coño? Fuera de mi vista La tecnología es increíble Ahora puedes guardar y sacar tus Pokémon vía PC No me cuentes tu puta vida ¡Gordo de mierda, hijo de la gran puta! Soy gordo a fuego Fuera de mi vista Yo estoy gordo ¡Pero no tanto como tu perro! Fuera de mi vista ¡Eh, alto! ¡No te vayas! ¡Hostias! ¡Cuidado, en la hierba viven Pokémon salvajes! ¡Hijo de la gran puta! Necesitas a tu propio Pokémon como protección ¡Vete conmigo, anda! ¡Vale! ¡Mira, Guacarla! ¡Abuelo! ¡Estoy harto de esperar! ¡Guacarla, cállate! ¡Gipollas! ¡Ah, sí! ¡Te pedí que vinieras! ¡Espera! ¡El bolas! ¡Toma! Aquí hay tres Pokémon Están dentro de las Pokémon Cuando yo era joven Era un buen entrenador de Pokémon Pero ahora solo me quedan tres Te daré uno ¿Cuál quieres? ¡Oye, abuelo! ¿Y yo qué? ¡Tranquilo, Guacarla! Te daré otro a ti ¡Vale! ¡Bueno! El momento Más importante ¡Vamos allá! Así que Bulbasaur ¿Pero cómo que Bulbasaur? ¡Gilipollas! ¡Ah, que los nombres también son aleatorios! ¿Cómo? Este no es Bulbasaur Scatterpy ¡Ah, es que el nombre no lo puedes cambiar! ¡Ah! Sí, pues A Bulbasaur lo va a coger tu putísima vieja Eh, no No quiero que con Bulbasaur Vamos a ver, segundo Pero qué basura es esta, cabrón Un Nidoran Hombre, no me jodas, tío Hombre, no me jodas Un puto Nidoran No cojo a Nidoran ni de coña tampoco ¡Por favor! ¡Uno que esté bien! ¡Sólo uno! ¡Hostia! ¡Un Dratini! ¡Hostias! ¡Me he pillado Dratini de puta calle! ¡Me he pillado Dratini de putísima calle! ¡Me he pillado Dratini de putísima calle! De putísima calle No, no, no tengo ninguna duda Pero Dratini en Early Game es una basura ¡Es Shiny! ¡En serio! ¡Me ha tocado Shiny! ¡Claro, Dratini es azul! ¡Hostias! ¡Es verdad! Dratini es azul, mirad ¡Dratini es azul! ¡Es Shiny, chicos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me ha tocado Shiny, perro! ¡Dios! Increíble ¡Que sí que es Shiny, tontos! ¡Tontos! No habéis jugado a Pokémon en vuestra vida, tontos ¡Así que Charmander! Ten paciencia con él Bueno, el bolas ¿Quieres un Pokémon tipo fuego Charmander? ¡Sí lo quiero, perro! ¡Dios! Voy con Dratini hasta la muerte ¡Espérate! Si el gilipollas de Wakarla me mata a Dratini Lo voy a llamar ¿Quiero darlo un mote? ¡Sí! ¡El mata y vais! ¡Dios! Voy a reventarlo ¡El mata y vais! ¡Con mata y vais! ¡Dios! ¡Mata dragones! ¡El Dragon Slayer! ¡A la mierda! ¡Dios! ¡Toy a partir por la mitad, Wakarla! ¿Me oyes? ¡Tonto! ¡Nidran! ¡Y yo soy dragón! ¡Me va a reventar! Vale, necesito la tabla de tipos Porque de dragón no tengo ni idea ¡Wakarla! ¡Ve aquí, perro! ¡Ah, sí que sí! ¡Come on, face me, bitch! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que eres un pesado! ¡Que sí! ¡Mira, chocas! ¡Que delgadito! ¡Así me gusta que me dibujen! ¡Delgadito! ¡Así me gusta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Vamos! ¡Contra Wakarla! ¡Te voy a reventar, perro! ¡Fuera de mi vista! ¡Hostias! ¡Un puto Staryu! ¡Nada, le meto golpecara! ¡Te lo pongo en su puto sitio! ¡Yo creo, eh! ¡Le meto golpecara! ¡Te lo pongo en su puto sitio! ¡Vamos! ¡No me pego una mierda! ¡Te pongo hasta arriba, cerdo! ¡Fuera de mi vista! ¡A la mierda, hombre! ¡Fuera de mi vista! ¡Wakarla! ¡Vete a hacer vídeos a YouTube de... ...de... ...de... ...de Wall of Warcraft! ¡Fuera de mi vista, tonto! ¡Venga, que sí! ¡Homa, aquí te estaba posteando el canal! ¡Venga, fuera de mi vista! ¡Que sí, que sí! ¡Que eres gilipollas! ¡Ya, ya! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, Wakarla! ¡Que sí, que sí! ¡Que es todo culpa mía! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Que no querías que te posteas en el canal! ¡Que sí! ¡Que tú eres más fuerte que yo, Wakarla! ¡Que sí! ¡Que sí, Wakarla! ¡Que sí, que al de luchar! ¡Que ya, que ya! ¡Que vas a entrenar mucho, Wakarla! ¡Sí, venga, sí! ¡Venga, hasta luego! ¡Sí, nos vemos otro día, Wakarla! ¡Chao! ¡Ehm! ¡Vamos a ver! ¡Hola, bolas! Entré ya a tu joven Pokémon luchando ¡Ya no sé, gilipollas! ¡Este me daba algo! ¡Una poción, creo! ¿Estoy a los Pokémon? ¡No, tú eres gilipollas! ¡Eso es lo que eres, tonto! ¿Estoy a los Pokémon? ¡Sí, yo! ¡No, tú eres gilipollas también! ¡Eso has mirado por mucho...! ¡Eh, pero esto no me daban alguna cosa! A lo mejor en otro Pokémon, ¿no? Puede ser que en otro Pokémon me lo diese, no lo sé Ruta 1 Fumar porros, hijo de la gran puta ¡Cuidado! ¡Un gilipollas! ¡Hala, la mierda, hombre! ¡Chúpame la verga! ¡Le meto un trallazo! A ver cuánto pego ¡Pum! ¡A la mierda, hijo de la gran puta! ¡Vaya, hostias, pego! Hola, trabajo en una tienda Pokémon Tenemos muchas cosas Mira, te voy a dar una muestra Aquí tienes Una poción Me la meto por el coño, perro Por mi vista Vale, ciudad verde Me voy a gastar todo mi puto dinero en Pokéballs Vienes del pueblo paletas Y vengo de fumarme un peta Vale Tengo correo Tengo que volver a entregarle el correo ¿Tú eres gilipollas o qué? ¡Dame Pokéball! ¡Y gilipollas! Ok El bolas ¿Cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho Ya lo sé, gilipollas ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Sí, tengo una polla de goma gigantesca Me la han dado en la tienda Es para ti, creo Ah, sí Es la Pokémon que había encargado Sí, es el nombre clave que utilizas Para cosas que te metes en el cartilado ¡Coacarla! ¿Qué quieres, tonto? Quería pediros un favor En la mesa hay un invento mío La Pokédex Registra automáticamente los datos Sobre los Pokémon que vayáis viendo capturando El bolas y guacarla Tomad la Pokédex Dame las gilipollas Me cago un totum muerto, perro No se aprenden cosas sobre los Pokémon Solo con verlos Hay que también atraparlos Esto es lo que hace falta para atraparlos Cinco Pokéballs All right Vale, mi primer run es este, ¿no? O sea, yo ahora puedo capturar un Pokémon El primero que me encuentre Sí, ¿no? Porque antes no tenía Pokéballs ¿No? ¿Sí o no? O sea, es ahora mi primer try Vale, perfecto Pues tengo cinco intentos Vale, pero soy muy viejo No puedo hacerlo Así que me puedes agarrar de la verga Si quieres Venga, sí, que sí que eres tonto Ya lo sé, venga, siéntalo Profesor El bolas Que quede claro que no te necesito Eh, guacarla Le pediré a mi hermana su mapa Cállate, perro Que voy yo a la casa de tu hermana también Y voy a otras cosas Ya lo sabes, pedazo de cerdo Venga, que sí, hombre Que eres gilipollas, trae Dame la poción Que este daba una poción, ¿no? Tío, uno de estos tíos daba una poción Me acordaba yo Cago en todo tu muerto, perro Vale ¿Te encargó algo el abuelo? Toma, esto te ayudará Dame el mapa, perra Trae Dalia, trae, 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 traeme el mapa Fuera de mi vista, Dalia Vale Bien Tengo que capturar el primero que me encuentre Vale, vamos a intentar ir hasta arriba de todo Ay, mierda ¿Algo bueno? Dible Dible 2 ¡Ah! ¡Me tanquea! ¡Me tanquea! ¡Me tanquea! ¡Me tanquea! ¡Me tanquea! ¡Me tanquea un golpe! ¡Me tanquea algo! ¡Me tanquea! ¡Me lo tanquea! ¡Me lo tanquea perfectamente! Porque es poco efectivo De puta madre Lo mato así, yo creo Lo mato así Lo, lo, lo pillo así Las 5 pokeballs Venga, hago eso Mochila Lo pillo así, lo pillo así Go Un tipo tierra Ductrio Bueno Bueno, podría ser peor Vamos De puta madre, tíos Un Ductrio Bueno, no Bueno, no es muy bueno Es tipo tierra Bueno, puede ser útil, ¿no? Puede ser útil, ¿no? Yo creo Pokémon se tira a gran profundidad Pero con levantamiento de tierra al cavar Es fácil localizarlo ¿Quieres ponerle un mote a Diglet? ¡Le llamo Petitbot! Eh, le puedo llamar Pogot Le voy a llamar Bogot Es Pogot Muy buen trabajo, pequeño Pogot Vamos Un momento, vamos a ir rápido por aquí Creo que aquí tengo un combate contra Wakarla Ahí arriba, ¿verdad? Le voy a reventar la puta cara Pero voy a bustearme primero Espérate un momento Busteamos primero a Bogot Porque si no Lo vamos a reventar al otro Pokémon Ahí está Pam, pam Y ahora le vuelvo a dar un caramelo raro Y lo pongo a nivel 4 Ahí está Pogot sube a nivel 4 Y lo voy a subir a nivel 5 Y así lucho con este Ahí está ¿Aprende algo? ¡Psycho ataque también! ¡Hostias! Vamos a cambiarlos Vale Por si le tengo que pegar una hostia Le diva ¿Qué mierda es esto? ¡Es una mierda este! ¡Es una mierda! ¡Me vale la pena capturarlo! Yo lo voy a capturar Porque voy bien Me lo cargo ¡Hostia, no! ¿Lo quemo? ¡Lo quemo! De puta madre ¡We got him, coach! ¡Hostia, estallido! ¡Hostias! Brutal Mochila Pokémon ¡Vamos! ¡Hijo de la puta! ¡Es muy malo ese! ¡Pero qué más da! ¡Qué más da que sea malo, chicos! ¡Chicos! ¿Qué más da que sea malo? ¿Qué más da? Lo tengo ahí, tío Lo tengo ahí ¿Qué más da? Lo puedo utilizar para tanquearme algún golpe O sea, tenéis que jugar inteligente Lo tengo que coger sí o sí Vosotros imaginaos Que me tengo que tirar una poción Y necesito que alguien se tanquee un golpe Me pongo a este tío Con máximo de nivel Con máximo de defensa normal Y de defensa especial Y este tío se tanquea tres hits De cualquier bicho Chicos Que no tenéis ni puta idea No estáis pensando antes de hablar So que seréis manquísimo ¿Tú seguro que me estabas diciendo? Que no lo capturase Eres el típico tonto Yo soy mucho más inteligente que tú Por eso lo voy a coger Por supuesto que lo voy a coger Le voy a meter un mote Sí Le voy a... Uy Le voy a poner un mote Sí que le voy a poner un mote Sí Lo voy a llamar Lander A este ¿Vale? Porque solo va a valer para estorbar ¿Vale? Así que le voy a poner Lander ¿Vale? Ahí está Al pequeño Lander ¿Vale? Vamos a tener ahí al pequeño Lander Que nos va a servir pues para tanquear golpes ¡El bicho! Dios ¡No! Me cago en mis putos muertos ¡Guacarra! ¿Qué quieres tonto? Sí No puedo ir Ya lo sé Tonto Que ya lo sé Gilipollas Que sí Que te voy a romper la cara Tonto ¿Qué nivel está? Al siete o así ¿No? ¿Cuántos lleva? Dos Ok ¡Ratata! Es nueve ¡Me cago en la madre que me parió! Es tipo normal Le voy a meter un opción con tipo lucha ¡La madre que me parió! ¡No! Me mata Es más rápido que yo ¡Buah! ¡Qué cagada tío! Tengo que sacrificar a mi hombre Lander Tengo que sacrificar a mi hombre Lander Lo burneo yo creo Creo que me tanqueo el golpe Tanqueo otro golpe Estallido No lo puedes fallar No lo falles tío Uno de vida Me humilla Me humilla Me humilla A ver Tengo dos opciones Saco a Bogot Curo a Mataibais Y me cargo a los dos con Mataibais ¡Oh! Saco a Bogot Y me lo cargo con Bogot Es que no debo de gastar la poti La necesito para el gimnasio Prefiero morir yo creo Porque ahora no me mueren los Pokémon Hasta llegar a Brock Creo que no debo Gastar las potis Me van a hacer falta No puedo comprar potis Yo creo que Bogot se lo tanquea Venga va Y con Bogot me lo cargo Me lo fundo ¿Cuál tiene más precisión De los dos ataques? Ya se me está poniendo cuesta arriba Esto tío 95 de precisión Y 90 de precisión Vale voy con fuego sagrado Venga Acierta por favor Y es más rápido Grandísimo Mi hombre Bogot Que bien hecho Bogot Que buen trabajo Al final Con el bueno de De Bogot Buen trabajo Bogot Shansryu O sea ya no tiene Alar Son siempre aleatorios En cada fight O sea no puedo Bueno bueno O sea no tiene Los del anterior Hostias Y es tipo tierra Contra que es bueno tipo tierra Contra que es débil tipo tierra Contra agua Contra frost Y contra planta No tengo nada de eso Vale Y que Es bueno Contra un montón De movidas Pero bueno Contra tipo tierra No Voy con diglet Voy con diglet Voy con diglet Vamos con Bogot No voy a cambiar Me la juego así Vamos Te destrozo Te voy a reventar Vale Es tipo tierra También O sea no le debo De atacar con Bueno le puedo atacar Con fuego Le voy a meter un psicoataque Yo creo O sea no es débil Contra nada Que tenga yo A la tierra Es débil Contra la tierra Vale Good to know Le meto psicoataque Yo creo Vamos Bajó mucho Buah Eso es malísimo Lo quemo Y lo mato Es que ahora no pego Pero quemo Vale No pego Pero quemo Bien Ha gastado días Soleado Es Worthless Worthless Le quemo Ahora Quema mucho Este ataque Quema mucho Este ataque Eso es lo bueno Voy a meter otro Tóxicoataque Porque voy con todo Lo mato Lo mato Lo mato 100% Lo mato 100% Lo mato 100% Puño fuego Me tanqueo el puño fuego Y te mueres quemado Perfecto Molto bene A la mierda Chupame la verga Tonto Día soleado Aumenta los ataques De tipo fuego Guacarla Me he chupado la verga Perro Fuera de mi vista Tonto Venga Que Si Que son muy fuertes Que ya lo se Tonto Venga Que te acabo de pegar una paliza Tonto Venga Fuera de mi vista Fuera de mi vista Si Fuera de mi vista